¡Familia! Ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de los reyes, Mariano y Tania Sandoval. Así es, Copirri. Este domingo llegan los reyes magos. Prepárenlo y célebrenlo por una zona de reyes. ¡Qué! ¡Qué! ¡Pero también con los tres reyes! ¡El rey! ¡La reina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué delicioso! Este es el sabrosón mágico para la familia para prepararlo junto en tan solo tres pasos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una dona glaseada, después un relleno con queso crema y también con conejitos de chocolate troceado. ¡Qué me dices! En la parte alta de esta dona glaseada también, ese mismo relleno tan especial junto con ate de colores. Y por eso, ¡que los ingredientes vengan a nosotros! Cuatro donas glaseadas. Media taza de ate de colores en tiras. Una pieza de queso crema suavizado. Un cuarto de taza de crema. Un cuarto de taza de azúcar refinada. Media taza de conejitos de chocolate troceados. Media taza de mantequilla suavizada. Media taza de harina de trigo. Y media taza de azúcar. ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Ay, me gritan! ¡Paso número uno! ¡Ay, Cofi, perdóname! ¡Discúpense! ¿Qué vamos a hacer? Es el relleno, familia. Y por eso nos acercamos por acá y llegan los tres reyes magos. Van a aterrizar en el bowl, chavos. ¡Queso crema! ¡Primero llega Melchor! ¿De quién se trata? ¡Del queso crema! ¡Queso crema! Oiga, que real sí están aquí los reyes magos. Más bien, ya están llegando desde Lejano Oriente y vamos a tener una plática con ellos. Y además van a partir la rostra con nosotros. ¡Qué emoción! ¡Perfecto! Muy bien, después de esto llega Gaspar, que es el azúcar. Y para terminar, Baltazar, que tenemos en tono de... ¡Uy, crema! ¡Perfecto! Ahora, como Confirrin lo está haciendo, ya sabe, empieza a mezclar, señora. Muy fácil esta receta. Simplemente integre perfectamente, dejando que se convierta en una preparación. Después, ahora sí Magali, confirmado, cambio de ruta de regalos. ¿Cómo? Cambio de ruta de regalos, porque ¿qué? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer, señora, en casa, es tomar tan solo un poco de esta preparación y lo va a retirar, lo va a reservar. Ahorita va a entender de qué se trata. ¡Ah, para lo de arriba! Eso, pues Virri, bien, muy bien. Después, mientras tanto, ahora sí, regresamos a la ruta original, que le comento, le repito, tiene que ser poquitito acá. Lo importante en cuanto a cantidad que se quede en el primer bowl. ¿Va? Después de esto, ahora sí, reconocemos a estos muchachos. ¡Ay, los conejitos! Exacto, los conejitos, pero troceados. ¡Eres un zapate! Troceaste los conejitos. ¿Crees que sea difícil para la infancia? Sí, mira, aquí hay una oreja. ¡Ay, de veras! Colocamos ahí los conejitos ya troceados, que va a ser una sorpresa seguramente en muchos zapatos de México este fin de semana. ¡Qué rico! Y después de esto, vamos con el paso número... ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! El paso número dos es el crujiente. En inglés diríamos crumble. ¡Repeat after me! ¡Crujín! 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 Después de esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora llega la transportación de los Reyes Magos. Es decir, caballo y se trata de qué? Harina. Harina, ¿ok? Y después de esto, un camello y se trata de azúcar. Y para terminar, si no me falla la boya, tenemos a la mantequilla. Pero en este caso, lo hacemos acompañados o en un elefante, ¿no? Que sea el rico animal que nos faltaba los Reyes Magos. Ahora, ¿qué va a pasar por acá, señora? Acérquese, porque aquí lo que sucede es que el fuego está a temperatura media. Ya saben, la mantequilla se empieza a poner de buen humor, se funde. Pero además, mientras se funde la mantequilla, también se va a ir cocinando la harina. ¿Va? Se va cocinando la harina y también el azúcar se va a fundir. Todo esto va a tomar un tono doradito y como crujiente. Se dice, ¿se lo imaginan, chavos? ¿Se lo imaginan? Sí. ¿Cómo quedaría con pie? Como piedra. Bien, como galletoso. Acérquese, señora, por favor. Venga para acá, para que vea esto. Así les va a quedar, Chavi. Hasta que no vea este tono en el sartén, usted no se detenga. Confíe, porque va a estar a temperatura media. Media. Entonces, no se le va a quemar, pero ya sabe, hay que menearle. Como diría la abuela, usted menele sabroso ahí al sartén para que le quede perfecto. Mientras tanto, vamos con el paso número... ¡Tres! ¿Qué es la presentación? Compite, necesito a mi lado, por favor. Por favor. Vamos a hacer esto, porque lo que colocamos por acá... O sea, compramos que es un sudona glaseada, ¿no? Exacto. Esta generalmente, mira, la voy a mostrar nuevamente. La consigue en el centro, en el supermercado. Sí. Porque la de la panadería es como muy... Gordita. Muy prendida de color. Sí. Sugiero esta, ¿va? Entonces, esta es de color, digamos, como blancuzco, transparentón. Y después, una vez que estamos ahí, la cortamos... A la mitad. A la mitad. Y ahora sí, el relleno este que hicimos con... Compi, te la volaste. ¡Qué delicia! Sabes que, compi, también pensé, ando bien corto, la verdad, de lana, y la rosca puede salir más carita, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esta versión va a salir más barata. Baratita. Entonces, ya sabes, señora, que no se pierda esta tradición, pero sobre todo de hacerlo en familia. De la horro. Y en familia, compi. Sí. ¿Estás de acuerdo? Muchas partes de esta receta lo hacen los chavitos. Y aparte, pues sí, tienes razón, porque los chamacos, o en su mayoría, entran el lunes. Exacto, exacto, compirri. ¿Qué hacemos? La parte baja va a rellenarse con este sabor de queso, crema, el chocolate. Y mientras tanto, la parte alta, ¿se acuerdan que le pedí el cambio de ruta y que lo agarramos un poco? Sí. Bueno, lo que hacemos es colocarlo en una bolsita de plástico, técnica de... Sí, de... El sabor de los sellos. El sabor de los sellos. Y lo que hacemos es que el chocolate no tape el orificio, ¿va? Y una vez que andamos ahí, ¿les parece si presentamos? Sí. De nada más, lo hacemos de esta forma. O sea, ahí está simulando el azúcar, que usualmente tiene la rosca tradicional. Bien, papirri, bien. Lo que hacemos es simplemente estas líneas. En este caso es queso crema, mi querido Brandon. Bomba, bomba de reyes. Exacto, lo hacemos con estas líneas y después vamos a tomar el crujiente o... O... ¿Cómo le...? Piedrita. Bien, las piedritas. O el crujín o el trombón, como quiera decirlo, el crujín, compi, acuérdate. Ya sabes, señora, este tono... Let's ready to crumble. Exacto. Romp, piedras bien en inglés. Perdón. Bien en inglés. Después, una vez para terminar, ¿qué más nos hace falta, familia? Una buena rosca. ¡Nuestro ate de membrillo! Exactamente. Vamos con el ate de colores y lo colocamos, ya sabes, de distintos tonalidades en el espacio que quedó vacío. Ay, qué bárbaro. Y de esta manera, familia... ¿Y dónde pones el conejito, el acompañamiento? Mira, el conejito te parece si lo ponemos una vez que vayamos a coronar esto. Aquí, con la ché. ¿Se le puede poner un niño, Dios, a esta modalidad? Bien. Él es un innovador, tú. Sí, bien, por favor. Exactamente, se pueden poner ahí los muñequitos, también puede divertirse. O le mete a ser conejito. ¿También? Sí. No, si me cae un conejito, de hecho. Pero ya, lo dejamos ahí. Parece que le cortaron la cabeza. No, parece que se está asomando. ¿Dónde está su imaginación? Le empiezo mañana. No, le empiezo ya mañana. ¡Luna, luna, luna! ¡Garato, señora, barato! Sí, pruébenla, pues, muchachos. Arránquense. Pato, vamos, vamos. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. Deja que el amor sea sol y te acaricie, y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.